El astro portugués Cristiano Ronaldo está muy cerca de extender su contrato con el Real Madrid y se habla de una cifra cercana a los 30 millones de euros anuales. El también capitán de la selección portuguesa en entrevista a la revista española La Sexta envió un mensaje al presidente del Madrid cuando preguntó al reportero si fueras el presidente no me escucharías. También envió un mensaje al Paris y al Manchester que se olviden los demás equipos, el Real es el mejor. En respuesta a los rumores de que el equipo galo y el inglés prepararon ofertas multimillonarias para enrolar en sus filas a Cristiano Ronaldo. El jugador se prepara para enfrentar con el cuadro merengue al Atlético de Madrid en la final de la Champions League e en caso de ganarla estaría acortando distancia con Lionel Messi en la lucha por el Balón de Oro. Batalla en la que se coló el uruguayo Luis Suárez después de ganar el Pichichi de la Liga Española. Cristiano Ronaldo ha anotado 16 goles en la Champions, estado a uno de romper su propio récord que firmó en la temporada 2013-2014, misma en la cual el Real Madrid ganó su décima orejona precisamente ante el Atlético de Madrid en una fila que quedará para la historia. En lo que respecta a la Liga Española, Cristiano Ronaldo terminó como segundo mejor goleador por detrás de Suárez con 35 goles, de los cuales 6 fueron de cabeza, 20 con el pie derecho, 9 con el izquierdo, 10 asistencias y remató 190 veces a largo. En 36 partidos, con estos números cualquiera tendría asegurado el Balón de Oro. Sin embargo, su competencia Lionel Messi y Luis Suárez alzaron ya dos títulos de Liga y la Copa del Rey, por lo que de no ganar la Champions, el Balón de Oro nuevamente sería para un jugador del Barca. Si Cristiano extiende su contrato con el Madrid, seguramente será el último club para el que juegue. Con información de Alfredo Canseco para MBM Deportes.